¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Abajo Duque! ¡Abajo Duque! ¡El pueblo está de rato! ¡Vive! ¡Abajo! ¡El pueblo está de rato! ¡Vive asesino! ¡Abajo Duque! ¡Abajo Duque! ¡Venga! ¡Viva los que luchan en Colombia! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva la silencio! Nuestros guerreros están dando su vida en las calles derramando su sangre y no quieren tumbar la laboral, la pensional y la salud y por eso estamos luchando y están luchando y nosotros que estamos en el extranjero tenemos que hacer la voz porque a ellos nos están censurando a mí ya me han censurado de las redes por lo cual pedimos los que están aquí que sea la voz que no se queden callados tenemos que luchar por ellos ¡Hasta la milagros! ¡La justicia! ¡Censurados completamente! ¡Tiren la red! ¡El internet! ¡No pueden! ¡Están incomunicados! ¿Por qué? porque el gobierno no quiere tumbar esas reformas porque se les acaba su chollo de exprimir el pueblo, que es lo que tienen ahora con nosotros. Nosotros tenemos que ser la voz de ellos, tenemos que ser su voz, porque ellos están solos y esas personas están desamparadas por el mundo y su voz somos nosotros, nosotros somos su voz, somos su única esperanza, que nadie más se haga el desentendido de ellos porque todo el mundo está mirando hacia un lado y están solos, nosotros tenemos que compartir todo lo que nos manden, todo, todo, yo no puedo en estos momentos porque tengo todo el maquillado, todo el maquillado. Hay que luchar por ellos, por los muertos. ¡Ah! 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 ¡Ah!